Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver cómo vamos a enlazar un dominio propio dentro de nuestra tienda de Vendero. Y una vez que lo hagamos, lo vamos a verificar en Facebook para que podamos hacer nuestras campañas. Y vamos a escoger también los eventos para que nuestro pixel funcione de la mejor manera. Entonces, vamos a ver cómo se hace. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a comprarnos un dominio, ¿vale? En nuestro caso lo vamos a hacer desde GoDaddy porque es una de las plataformas más sencillas. Pero todos lo podéis hacer desde la plataforma de dominios que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a GoDaddy. Compramos nuestro dominio. En este caso hemos comprado un dominio que se llama shopiando.com y nos vamos a ir en el menú superior a la sección de DNS, Administrar zonas. Entonces, estamos en DNS, Administrar zonas. Nos va a aparecer, puede ser que nos aparezca directamente o que nos diga que escribamos nuestro dominio otra vez. Entonces, bueno, simplemente lo escribimos, aquí lo tenemos y ya nos va a llevar al administrador. En el administrador nos va a aparecer esto de aquí, que yo obviamente ya lo tengo editado, pero os va a aparecer así. Esto os aparecería con un arroba y esto os aparecería en una hora, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir... Mira, le vamos a dar a guardar para que lo veáis. Esto va a aparecer así. Cuando vosotros lleguéis os va a aparecer de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a editarlo? Nos vamos a ir a Véndelo, a nuestra plataforma. Nos vamos a ir a Mi cuenta. Y desde Mi cuenta vamos a ir a Mi tienda. Y en Mi tienda, en la sección de Preferencias, vamos a darle a que sí queremos adicionar nuestro dominio propio. Añadimos aquí nuestro dominio propio y nos leemos esto de aquí. ¿Veis que pone que de tipo CNAME apuntando a este de aquí con un TTL de 500 segundos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos esto de aquí sin espacios, ¿vale? Lo copiamos sin espacios. Nos volvemos a nuestro GoDaddy o a la empresa con la que tú hayas comprado el dominio y editamos. Al editar, el host lo dejamos igual, www. Y que apunta, quitamos el arroba y copiamos lo que hemos, y pegamos lo que hemos copiado de nuestra plataforma de Véndelo. Y en el TTL, en Véndelo nos dice que tienen que ser 500 segundos, pero en nuestro caso lo vamos a dejar en 600 porque GoDaddy es el mínimo que te permite. Entonces, aquí ya queda nuestra primera parte del registro lista. Y luego la segunda sería bajar hasta aquí abajo donde pone reenvío y lo vamos a editar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger la opción de HTTPS, ¿vale? Estamos atentos a que ponga HTTPS. Vamos a poner el dominio que hemos comprado, www.shopeando.com o si tu tienda se llama Tienda Maravilla, pues entonces tiendamaravilla.com, lo que sea. Y el tipo de reenvío lo vamos a dejar en temporal. Guardamos. Y listo, así de fácil. Esto no es automático, ¿vale? Esto no es automático, entonces no se activa en el momento. Pero puede tardar hasta 72 horas. Entonces no nos preocupemos. Listo, entonces. Una vez que tenemos ya nuestro dominio sincronizado con nuestra página de Véndelo, lo que tenemos que hacer es verificar nuestro dominio, nuestra página web, en el Business Manager de Facebook. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues estamos aquí, ¿no? Dentro de nuestro Business Manager en la sección de campañas, donde creamos nuestras campañas. Nos vamos a venir a todas las herramientas, al administrador de eventos... No, mejor nos vamos a venir a Configuración del negocio. Y desde Configuración del negocio hay una parte, una sección que se llama Seguridad de la marca. Vamos a venir aquí y le vamos a dar a Dominios. Entonces, nosotros en este caso tenemos un dominio que se llama Shopeando.co, que no está verificado. ¿Qué vamos a hacer para verificarlo? Imaginaos, vamos a eliminarlo para hacer el paso a paso y que lo veáis todos bien, ¿vale? Este lo estamos eliminando. Listo. Entonces, para agregar nuestra página simplemente le damos a este botón de Agregar y ponemos Shopeando.co, en el caso de esta tienda. Ahí se agrega, perfecto, y me dice Dominio no está verificado. Bueno, hay tres maneras de verificar el dominio, ¿vale? Y aquí podemos seleccionarlas. Entonces, tenemos con una metaetiqueta HTML, con un archivo HTML o con un TXT. Nosotros lo vamos a hacer con un TXT. Entonces, seleccionamos y al seleccionar nos aparece esta frasecita en negrita que la vamos a copiar. Una vez que la hemos copiado, nos vamos a nuestra página de Véndelo, a la sección de mi cuenta, después a la sección de mi tienda y vamos a integraciones. En integraciones, aquí nos va a aparecer una opción que es la de verificación del dominio y pone registro TXT. Le damos, pegamos el registro que hemos copiado, le damos a guardar cambios, actualizamos nuestra página, volvemos al Business Manager de Facebook y le damos a verificar. Esto puede tardar de todas formas un poquito, ¿vale? Entonces, mira, en este caso me está diciendo que no. Vamos a darle a refrescar. A ver si ahora sí nos deja. Puede tardar un poquito, puede tardar hasta 72 horas. Mira que hasta... Ah, no, no. Sigue sin verificar, está ahí pensando. Ahora, se verificó el dominio. Súper bien, listo. Entonces, os repito, puede tardar hasta 72 horas, pero por lo general es bastante, bastante automático. Entonces, esto no termina aquí. Una vez que nosotros tenemos nuestro dominio verificado, ahora tenemos que crear una serie de eventos, ¿vale? Porque antes, con el pixel de Facebook, los eventos venían por defecto. Ahora no, ahora los tenemos que crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro administrador de anuncios. Desde el administrador de anuncios podemos acceder a lo que os voy a enseñar desde el centro de recursos, ¿vale? Pero la forma, os lo enseño para que sepáis que desde aquí también podéis llegar, desde el centro de recursos, pero lo mejor es, en todas las herramientas, ir al administrador de eventos directamente. Una vez que llegamos al administrador de eventos, lo mismo, nos fijamos en que estemos bien seleccionados. Por ejemplo, aquí no tenemos esto bien seleccionado porque tendría que ser Shopeando. Entonces, muy importante esta parte, por favor, fijaros que estemos dentro del administrador de eventos, que sí debe de ser. Bueno, aquí está cargando. Vamos a ver, ya estamos con el pixel de Shopeando súper bien. Entonces, nos venimos a esta sección de aquí que se llama nueva, que es medición de eventos agrupados. Y vamos a configurar nuestros eventos web. Entonces, fijaros que me dice Shopeando tiene cero eventos configurados. Si yo no tengo ningún evento configurado, no puedo crear campañas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí y vamos a administrar nuestros eventos. Los vamos a editar. Por el momento, nos dejan crear un máximo de 8. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a crear 8. Pero entonces, aquí hay una opción muy interesante que puede ser que en este momento no nos deje porque es nuevo, pero bueno, vamos a ir bien. Primero seleccionamos el pixel que va a ser siempre el mismo por lo general. ¿Vale? Entonces, en este caso, Shopeando. Y aquí vamos a ordenar los eventos por orden de importancia. Entonces, como nuestras páginas son para vender, el más importante es el de comprar porque queremos que la gente nos compre. El siguiente más importante sería el de agregar la información de pago. El siguiente sería el de agregar al carrito. Esto según yo, ¿vale? Cada uno puede configurar los eventos que quiera. Y el último para mí sería ver contenido. Bueno, se pueden crear 8. ¿Por qué he creado 4? Pues por una razón muy sencilla. Si os fijáis, al configurar el evento de comprar, aquí me dice optimización de valor y me da la opción y entonces yo le daría así. En este caso, no me deja porque tienen que pasar 7 días mínimo para poder configurarlo. Pero al darle así, la opción de compra se me subdivide en 4 opciones más de compra, que es lo más interesante y lo más importante. Entonces, por favor, siempre que hagáis esta opción, acordaros que a la semana tenéis que darle aquí a activar. ¿Vale? Y ya simplemente tenemos todos nuestros eventos súper bien. Le damos a enviar y ya estaría. Bueno, chicos, como habéis visto, es un proceso un poquito largo, pero es súper, súper sencillo. Si seguís los pasos tal cual, seguro que no tenéis ningún problema. Y si no, ya sabéis que siempre podéis contactar a Soporte de Véndelo. Muchas gracias y espero que el vídeo os ayude mucho. ¡Gracias!